¿Qué es la novela Los Impostores? Los personajes están, uno está en París, que es el periodista colombiano, Serafín Suárez Saucedo, quien va a viajar a China para escribir un reporte sobre religión. Del otro lado del Atlántico, en la Universidad de Austin, Texas, está el escritor y profesor peruano Néstor Choucheno-Talera, quien va a viajar a Ligian, donde va a conocer la historia, pero sobre todo quiere buscar una idea genial para ver si por fin logra escribir una novela de éxito, porque de momento todos sus textos de ficción han tenido poca recepción, digamos. Y por último tenemos en la Universidad de Hamburgo al sinólogo Gisbert Klaus, que nunca ha viajado, y decide ir a China para encontrar lo que los libros de su autor favorito describen. Entonces ahí está el punto de encuentro y será pues la historia, los libros, los que terminen de unir a estos personajes en esta tragicomedia, escrita por Santiago Gamboa, uno de los escritores colombianos más reconocidos. Él ha vivido en Italia, en la India, en Francia, es columnista en varios medios, autor de muchas novelas, entre las que podemos mencionar Plegarias Nocturnas, Necrópolis, Será Larga la Noche, El Síndrome de Ulises, y nos da mucho gusto a Paco Taibo y a mí tenerlo por aquí. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rocío, hola Paco, ¿cómo están todos? Esra. Santiago, te escribiste una novela de aventuras para fundamentalmente destruir a los intelectuales falsarios que pululan en América Latina. Ese es el placer de tu novela, compadre. Bueno, fíjate, cuando yo escribí esa novela, yo tenía como varias ideas en la cabeza. Una de ellas era darle como un poco de rienda suelta a una pasión increíblemente fuerte que me dio por la China y por la cultura china, a raíz de un viaje que hice y que muchos de mis amigos debieron soportar durante años, esa pasión mida por la China. Pero también tenía yo esa imagen un poco humorística, un poco contradictoria de ese escritor que se quiere construir una fama a partir un poco de la trampa. Yo siempre le digo a los, ahora que ya pues, pasado la cincuentena, siempre que los jóvenes me piden un consejo para escribir, yo les digo, yo siempre les digo, lo que ustedes deben querer es escribir, no ser escritores. Que el ser escritor sea una consecuencia de lo que les gusta, una consecuencia que es, pero que a ustedes lo que les gusta debe ser escritor. Porque el ejemplo para mí del que quiere ser escritor, es decir, tener la celebridad del escritor, estar frente a las cámaras, tener el interés y el seguimiento de la gente, es este personaje de la novela de los impostores. Es decir, alguien que, claro, el problema es que hay que escribir, hay que escribir algo, ese es el pequeño problema. Hay que tener, hay que escribir un libro para poder ser escritor. Pero él lo que quiere es ser escritor, él no quiere escribir. Entonces, por otro lado, yo conocía muchísimos escritores cuando yo vivía en París, muchísimos escritores que no habían logrado tener nunca una publicación. Porque uno siempre conoce al escritor que publica, pero detrás de cada escritor que publica hay centenares y miles de autores que tienen sus cajones llenos de manuscritos, que participan, cada vez que yo oigo un premio literario en donde se dice, participaron 850 personas de tantos. Yo sé que esas cifras están alimentadas por estos escritores de los que yo fui muy amigo durante muchos años en París. Todos los periodistas de París, de lengua española, querían ser escritores. Y muchos de mis amigos entonces tenían esa misma, tenían los cajones llenos de novelas. Y se reunían, se leían entre ellos, se estudiaban, se conocían la obra, pero nunca los publicaban. Entonces era un poco como una sociedad de novelistas heridos, de novelistas de alguna manera fracasados, porque ellos lo que querían, pues toda persona que escribe también quiere ser leída. Entonces este personaje peruano era un poco la suma de todo eso. Había un escritor, hablo del cuerpo y no del alma, aquí en Colombia hace muchos años, Rafael Humberto Moreno Durán, que era un escritor extraordinario y que dejó muchísimas cosas, pero era muy conocido por su habilidad para hacer esos intercambios, ¿no? Si tú escribes un artículo sobre mi novela, entonces yo te pongo en la lista de invitados para tal coloquio o para tal cosa. Entonces yo lo conocí de cerca y vi como sus triquiñuelas y sus cosas y me parecía muy divertido. Entonces me di cuenta que, bueno, como en el mundo de la literatura, como en el mundo del empresariado y de la política y en todo, pues hay también gente que hace trampa. Lo gozaste, compadre. El retrato de tu intelectual que intercambia favores planetariamente para salir en una nota de pie de página de una revista latinense y luego poder ir a un congreso en Bulgaria con un primo suyo es verdaderamente... Porque en México el retrato de este tipo de intelectual, pues es muy potente. Porque esos tipos han estado asociados a todas las operaciones de... Y ahora se funda una revista y ahora conseguimos que el gobierno de no sé qué compre 60 suscripciones, ¿no? Bueno, todo este entramado de estar tocado de una manera muy cáustica en la novela. Los viajes al extranjero, ¿no? O sea, toda esta manera de sobresalir fuera, ¿no? Fuera de sus países, en otras universidades, con intercambios, que logra el tono tragicómico. Santiago, que ese no es tan fácil en una novela que además también tiene la parte de misterio y de intriga. Yo te sabía esa habilidad, Santiago, porque la tenías ahí y la aparecía en varias de tus novelas. Este sentido del humor rasposo, cáustico. Pero aquí el nivel le desataste, colega. Sí, aquí en esta novela, esta es una... Tú lo definías muy bien, Rocío, al principio. Una gran parodia. Yo pensaba que... A mí uno de los autores para mí fundamentales ha sido Graham Greene. Yo creo que para ti también, Paco. No sé, Rocío, en tu caso. Pero para mí era siempre como uno de los grandes, de las grandes estatuas de mármol de la literatura. Graham Greene, del que creo que todavía hoy es uno de los autores del que más libros tengo. Y creo que escribió más libros que tú, Paco. Lo que es bastante complicado y difícil. Entonces, Graham Greene me hizo dar el gusto por esos personajes viajeros. Y además como por esos personajes espías, solitarios, que siempre a las 11 de la mañana dictaminan que es una buena hora para ir a tomarse un trago. Que se llaman por los apellidos. Entonces, a mí ese mundo me fascinó durante muchos años leyendo novela tras novela de Graham Greene. Y en algún momento pensé hacer como una parodia de todo eso. Con los personajes, un latinoamericano, un alemán, colombiano un poco perdido. Esa historia de China. Es decir, era un libro en el que yo quería poner muchas... Los viajes, los viajes. A mí una de las cosas que me fascinaba de Graham Greene era que el tipo tenía el mapamundi, el globo terráqueo encima de su escritorio. Y hacía... Iba y venía por el mundo de una manera maravillosa. A mí me encantaba eso. Sus personajes iban por América Latina, por África, por Asia. Bueno, para mí el americano impasible sigue siendo una de las obras más extraordinarias que he leído. Y la he leído por lo menos unas tres o cuatro veces. Es decir, entonces, claro, cuando yo empecé a viajar a Asia, para mí Asia era como el viaje definitivo. Era como... Yo siempre recuerdo una frase de Conrad, de Lord Jim, que es otro personaje maravilloso. Pero Lord Jim, claro, ahí no hay humor, ahí no hay... Ahí es una cosa como... Es un hombre huyendo de la culpa. Y entonces siempre se decía que para él huir de la culpa era ir a Oriente. Entonces también todo eso a mí siempre me fascinó esa idea. Y cuando pude ir, la primera vez que yo fui a Oriente fue para ir a la China. A escribir un libro sobre Pekín. Entonces, claro, como yo estaba muerto del susto de no poder... De que a lo mejor no iba a poder escribir nada porque no me iba a pasar nada. Entonces yo empecé a construir esta historia de los impostores como para... Con la idea de decir, bueno, si llego a Pekín y no entiendo nada, lo que era bastante previsible. Entonces por lo menos lo que hago es a esta historia la escenifico y le busco los escenarios. Luego llegué a Pekín, lo que sí, escribí un diario de viajes, una crónica de viajes. Y digamos, este fue mi primer libro sobre China. Pero quedó Los impostores. Entonces después le metí, me di gusto, metiéndole todo eso, todo lo que me gustaba a mí. Yo creo que en el fondo uno siempre escribe el libro que le gustaría leer. Sí, señor. Y entonces en ese libro está todo lo que yo... Todo lo que a mí me gustaba leer. Están los viajes, está el humor, están los personajes solitarios. Había clics a los amigos. Hay un personaje que se llama como un escritor que yo conocí en la Semana Negra. Alemán, el nombre del alemán era este, es Jaes o Gisbert Jaes. Ah, Gisbert Jaes. Vamos a publicar libro de él también aquí en la Populación. Bueno, fíjate, es decir, está lleno de guiños, lleno de cosas. Ahora, lo curioso es que el personaje del peruano, que fue obviamente el que más fue comentado en América Latina y por los lectores en español, llegó, llegó, la cosa llegó a un punto en el que, en el Perú, obviamente, pues la gente, cuando el libro llegó a Perú y lo empezaron a leer en Perú, la gente como que empezó a mirar, a ver quién era, quién era, quién era. Y lo más curioso es que, bueno, tengo dos anécdotas con eso, pero una de las más graciosas es, por esos años, había un escritor colombiano joven, Antonio, tú conoces Paco Antonio García, no sé si lo conoces, Rocío. Sí, ¿cómo no, Antonio? Antonio García. Y Toño García estaba muy cerca haciendo un trabajo de, una tutoría con Mario Vargas Llosa durante un año. Y una vez, Toño García me contó que Vargas Llosa había, comentando algo, Toño García comentó mi novela Los Impostores, y Vargas Llosa dijo, ah, sí, ahí aparece el cojudo del Julio Ortega, que es un crítico. Tífico. O sea, ya directamente, ya directamente Vargas Llosa en Perú dictaminó que mi personaje era Julio Ortega, y lo que no es cierto, por supuesto, pero lo que sí, lo que sí me granjeó fue el odio de Julio Ortega. Y es que, ¿sabes qué? Es culpa tuya, Santiago, porque obviamente lo volviste peruano para que no fuera colombiano. Claro, es que es una forma muy discreta de ser colombiano. Es igual que cuando Vargas Llosa decide que el personaje siniestro sea argentino, o cuando algunos argentinos lo hacen a la inversa, ¿no? Sí, uno siempre va poniendo al país del sur. En términos de paralelismo, yo diría que es que tus paralelos no están en Graham Greene, sino están más bien en Soriano o en Ibargüengoitia. También, también. Todas fueron lecturas muy felices. Mira, bueno, yo con Ibargüengoitia tengo una culpa familiar, que inclusive, como me involucra todo México, también la quiero, que es que, yo no sé si ustedes recuerden, pero Ibargüengoitia murió en un vuelo, en un accidente aéreo, en un vuelo de Avianca, compañía que en ese momento era colombiana, hoy es de un multimillonario brasileño, pero en ese momento era colombiana, y además venía de París a Bogotá a participar en un congreso literario organizado por mi padre, que era el director de cultura en ese momento de la Universidad Nacional, la Universidad Pública de acá. Entonces, a nosotros siempre nos quedó, bueno, en ese avión murieron una cantidad de intelectuales y de escritores que venían a ese mismo coloquio, ¿no? Así que, bueno, ahí, hasta ahí llegó, hasta ahí llegó la vocación de mi padre como organizador de coloquios y de festivales literarios, ¿verdad? Imagínate, qué impresión, qué impresión. Pero yo recuerdo, bueno, Paco, el humor, mira, tú que estás tan cerca y que tienes un humor tan fino, pero mira, el humor de Ibargüengoitia, ¿qué es ese humor? O sea, yo me acuerdo la fascinación por el humor de Ibargüengoitia. Si no recuerdo mal de memoria, hay un libro de él que comienza diciendo, o hay un diálogo de un personaje que dice, con la novedad, señor teniente, que acabamos de encontrar el cuerpo del líder de la oposición. O sea, cosas así, ¿no? Un humor político, hay otro que comienza este día, esta historia comienza el día que la policía violó la Constitución. Es decir, es un humor político muy fuerte y a mí me fascinaba ese humor, el humor que proviene de los desencuentros del lenguaje, me encantaba. El humor yo creo que es una de las grandes, Soriano también tenía muy buen humor, aunque él como persona más bien tenía como un aspecto triste, ¿no? ¿Te acuerdas, Paco, que lo encontramos algunas veces en San Maló y también en, bueno, en general, yo lo veía mucho en Francia. Era un hombre más bien como de contextura melancólica, triste, pero bueno, por favor, o sea, también las parodias, el Marlow, esa especie de Philip, esa presencia maravillosa y sobre todo porque yo creo que precisamente la lectura de Soriano de cómo construir dentro de una tradición de novelas de intriga, de novelas negras, de novelas de espías, pero siendo furibundamente originales con nuestros contenidos latinoamericanos, yo creo que fue muy importante para mi generación, para toda nuestra generación fue muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo transformar esa forma de escribir que nos gustaba tanto, que nos atraía tanto de autores anglosajones y europeos a contenidos nuestros? Bueno, tus novelas y tus personajes, Paco de Velasco Arán y todo eso, pues eso también está en el canon, es decir, está en el centro de cómo transformar todo eso a nuestros problemas, de cómo hablar de nuestras sociedades, y yo creo que ahí también hay un pequeño guiño, es decir, las novelas, la forma de las novelas se debe transformar de acuerdo a lo que cada uno necesitaba contar y de acuerdo a los problemas y las vicisitudes de su propia sociedad, y América Latina, entonces empiezan a aparecer espías que son profesores de literatura, guardaespaldas que antes eran guerrilleros, pero que después de un proceso de paz pasaron, es decir, personajes que eran muy de América Latina, mucho más de América Latina que de otras regiones del mundo, era como buscar la especificidad nuestra, pero queriendo acercarnos a ciertos maestros y a cierta literatura, ¿no? Y Berwengoite, bueno, por favor, yo tengo toda la obra de él en, bueno, aquí en Colombia no es muy conocido, yo creo que es porque no se, ante ese apellido tan extraño, la gente como que se intimida y no lo saben decir. Sí, será muy bueno releer algunas obras de Graham Greene, y por supuesto para los lectores, tendrán mucho humor en Los Impostores, les recordará mucho a Berwengoitea, pero además van a disfrutar mucho la trama de Misterio y Negra, visiten nuestra librería virtual, y recuerden quedarse en casa leyendo en la medida de lo posible. Gracias. Gracias. Gracias.